Y un grupo de manifestantes se manifestó a las afueras del Congreso de Michoacán para exigir a los diputados dignificación del adulto mayor, pues luego obstruyeron el paso en la puerta principal del recinto. A través de Facebook, los inconformes dieron a conocer su protesta, la cual inició en las primeras horas de este miércoles. Las autoridades, por su parte, instalaron un dispositivo de seguridad para resguardar el área y evitar afectaciones a la circulación en la Avenida Madero. Al momento en el que se lleva a cabo la sesión semanal de los legisladores locales, los inconformes expusieron su demanda para la creación del Instituto del Adulto Mayor.